Cuidado con la noche, solo para valientes. Hola, ¿qué tal? Estamos en Cuidado con la noche por tu radio favorita VIP. Yo soy Sandy. Y yo Katia. Juntos te acompañaremos hasta las 9 de la noche hablándote de temas escalofriantes y tenebrosos. El tema de la noche es magia roja, blanca y negra. Así que no te despedes de nuestra sintonía porque el tema está buenísimo. Y ya volvemos en Cuidado con la noche por tu radio VIP. Cuidado con la noche, solo para valientes. En Alto Mayo todo se hace de forma natural. Y ahí es donde hacemos nuestro café. Café Alto Mayo, el sabor natural del café. Llámanos al teléfono del miedo, 780-3922. Hola, ¿me das una entrada, porfa? Gracias. ¿Me das dos entradas, porfa? Gracias. Cuatro entradas, por favor. Gracias. Ahora, si vas seguido al cine, puedes convertirte en oro. Nueva Planet Premium Oro. La tarjeta que premia a nuestros clientes más frecuentes con exclusivos beneficios. Compra tus entradas en el centro de atención al cliente. Reserva gratis tus entradas a través de nuestra página web y a Lo Planet. Canjea tus vouchers de lunes a domingo por una entrada o combo premium. Gana invitaciones para van premieres y eventos exclusivos. Te regalamos un pase doble y un combo 3 por tu cumpleaños. Y mucho más. Tú también puedes tener la nueva tarjeta Planet Premium Oro. Solo ven seguido a CinePlanet. Ahora en Cruz del Sur, disfrutará la experiencia de poder elegir la mejor compañía en tu viaje. Con el más variado entretenimiento personalizado a bordo. Una experiencia única que solo el líder puede ofrecer. Cruz del Sur, el placer de viajar en bus. Y ya estamos de nuevo en Cuidado con la Noche por tu radio favorita VIP. Y bien, el tema a tratar el día de hoy está muy interesante. Ya que la mayoría de peronos somos muy creyentes en la brujería. ¿Cierto Sandy? ¿Tú crees en la brujería? Yo la verdad no lo creo. Pero respeto las opiniones de las personas que lo creen. Además, como saben, esos hechizos son hechos con el fin de dañar, ayudar o atrapar a su vida. Nosotros mencionamos tres tipos de magia. Roja, blanca y negra. Las cuales tienen algo en común pero son distintas. La magia roja es una magia hecha para el amor, para los amarros entre parejas y distintas cosas. La magia blanca está dedicada a sanar, curar algunas enfermedades o malencias. En cambio, la magia negra está hecha para hacer daño a las personas. Son hechizos malos. Esto a mi parecer creo que no se debe utilizar porque está hecha para el mal. No se despeguen, que volvemos con nuestro especialista que nos va a profundizar sobre el tema. Y todo eso por... Cuidado con la noche por tu radio favorita VIP. Cuidado con la noche. Solo para valientes. ¿Por qué recuntramamos el pollo a la brasa? El pollo a la brasa te soluciona la vida y es riquísimo. No peleas con los chicos para comer, porque les encanta. Ellos juegan, aprovechas para conversar. Y te has pasado bien y te un día con un vino. Y así nos vamos poniendo más románticos. Recordamos nuestra primera vez. Te amo, pollo Rockies. Nosotros lo amamos también. En Rockies, recontramamos el pollo. Disfruta tu amor con Inca Kola. Llámanos al teléfono del miedo. 780-3922. Sabemos que el tiempo es muy importante. Es por ello que te ayudamos a ganarlo. Sabemos del esfuerzo que se necesita para llegar al éxito. Por eso te acercamos a él. Creemos que los momentos simples de la vida son especiales. Y que un detalle siempre marca la diferencia. Que a pesar de las ocupaciones siempre hay un momento para ti. Para el espíritu aventurero que llevas dentro. Tenemos la firme convicción que seguiremos estando aquí, brindándote lo mejor. Porque en hoteles Costa del Sol, los detalles importan. Mamá, ¿qué panetón voy a comprar? No sé, ve tú. Se acerca la Navidad, ¿y no sabes qué panetón comprar? Pues, Panetones Chancy te trae la mejor variedad en panetones. Con pasas, frutas y chispas de chocolate. Ya sabes, Panetones Chancy es tu mejor opción. Panetones Chancy, una dulce variedad. La Galería Barrio Chino te ofrece los mejores productos y servicios con descuentos de hasta el 60%. Ven y visita nuestros dos niveles. Te esperamos en Girono Cayali 724 y Paruro 860 Lima. Cuidado con la noche, solo para valientes. Estamos de regreso junto a nuestro especialista, Doctor Antares. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Como usted ha estado escuchando, hemos estado hablando sobre los tres tipos de magia que existen. ¿Qué nos podría decir al respecto? El tema que ustedes están tratando es muy interesante, ya que la magia es el conjunto de conocimientos ancestrales, buenos y malos, que se utilizan para dominar lo sobrenatural, con el fin de realizar actos de bien o maleficios a otras personas. En algunos casos pueden causar hasta la muerte. ¿Y Doctor, usted se está diciendo que existe la magia y la brujería? Por supuesto que existen. Incluso la gran mayoría de brujos y creyentes provienen del norte. Todo lo que usted ha dicho es muy importante. Así que tú, amigo oyente, que está sintonizándonos, ya sea en el carro, en tu casa o caminando por la calle, y has tenido una experiencia sobre esos hechizos o deseas saber algo referente al tema, llámanos, que junto al especialista te responderemos algunas de tus inquietudes. No se despeguen, que ya volvemos en Cuidado con la Noche por tu radio favorita VIP. Cuidado con la Noche, solo para valientes. Te invito a conocer nuestra botella esotética. Vas a encontrar todo lo que necesitas para el amor, la prosperidad, el trabajo y la buena suerte en los negocios. Todos los productos han sido creados para conseguir tu felicidad, tus logros y tu éxito personal. Somos los únicos en Lima, somos los únicos en el Perú, no competimos en precios ni calidad. Bienvenidos a nuestra botella esotérica, Luisa la Diosa del Amor. Llámanos al teléfono del miedo, 780-3922. En Alto Mayo todo se hace de forma natural, y ahí es donde hacemos nuestro café. Café Alto Mayo, el sabor natural del café. Mamá, ¿qué panetón voy a comprar? No sé, ve tú. Se acerca la Navidad, ¿y no sabes qué panetón comprar? Pues, Panetones Chansy te trae la mejor variedad en panetones, con pasas, frutas y chispas de chocolate. Ya sabes, Panetones Chansy es tu mejor opción. Panetones Chansy, una dulce variedad. Cuidado con la noche, solo para valientes. Ya estamos de regreso, y para los que recién nos sintonizan, el tema que estamos tratando esta noche es la magia roja, blanca y negra. Bueno, doctor, dígame, ¿por qué cree que los peruanos creen tanto en la brujería? Los peruanos creen en los hechizos porque lo ven como otra opción para poder satisfacer sus necesidades y caprichos. Por ende, hay brujos que son charlatanes y no te cumplen nada. Solo te engañan y hacen que tú sigas creyendo y gastando tu dinero. Tienen mucha razón, hay personas que se aprovechan de esto y hacen mucho daño a las demás personas haciéndole creer. Dígame, ¿qué diferencia hay entre la magia roja, blanca y negra? Bueno, la magia blanca. Denomina magia blanca aquellos actos cuya naturaleza es estar en contra de la magia negra. Combate los hechizos malignos realizando curaciones y haciendo oraciones, pues busca la prosperidad, la integridad, el desarrollo físico y mental en conexión con el espíritu. La magia roja se usa para las temáticas relacionadas con la sexualidad, el amor y el bienestar personal. Mayormente se utiliza en los amarros. La magia roja, por tradición, se prepara con sangre de animal o de personas. La magia negra. Bueno, se denomina magia negra a la realización de los maleficios ideados para producir infortunio, enfermedades o cualquier otro daño, en algunos casos causando la muerte o maldición eterna. Hay mucha diferencia entre los tres, ya que uno es para el amor, dijo, otro es para hacer el bien y otro es la magia negra, la que no se debería utilizar en realidad, doctor, ¿cierto? Dígame, ¿cuánto puede funcionar un hechizo? El hechizo que uno realiza no dura todo el tiempo. Cada cierto tiempo debe hacerse un refuerzo para que el daño no pierda su fuerza. Ya sabes, querido oyente, lo que está diciendo el doctor aquí es muy importante. Katy, está entrando la primera llamada de la noche. ¿Aló? ¿Qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Soy Liliana. A ver, Liliana, cuéntanos tu historia. Bueno, hace unos meses me he estado sintiendo muy mal, ya casi ni me puedo levantar de la cama ya porque tengo demasiado dolor. Y los actores no me dan ni una respuesta. Siempre me dicen que no, que estoy bien, que es imaginación mía, pero... Una mía me ha llevado a una que leé cartas y me dijo que tengo seis amarres y me dijo quién me lo había hecho. Estoy bien desesperada porque me dijo que solamente tengo seis meses de vida, nada más. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo me puedo limpiar? Porque no lo quiero revertir. Uy, a ver, doctor, ¿qué le podría decir a nuestra querida amiga? Ok, Liliana, mira, debes acudir a un hechicero de maiza blanca para que te limpie, te da curaciones y baños florales. Bueno, quédate en interno para poder recomendarte un especialista confiable. Muchas gracias, gracias, en verdad. Gracias a ti, Liliana, por llamarnos. Y ya saben, al igual que ella, tú también puedes llamar al teléfono del miedo, 780-3922. Publicidad y volvemos enseguida. Cuidado con la noche, solo para valientes. Hola, ¿me das una entrada, por fa? Gracias, ¿me das dos entradas, por fa? Gracias, cuatro entradas, por favor. Gracias. Ahora, si vas seguido al cine, puedes convertirte en oro. Nueva Planet Dreaming Oro, la tarjeta que premia a nuestros clientes más frecuentes con exclusivos beneficios. Compra tus entradas en el centro de atención al cliente. Reserva gratis tus entradas a través de nuestra página web y a LoPlanet. Canjea tus vouchers de lunes a domingo por una entrada o combo premium. Gana invitaciones para van premieres y eventos exclusivos. Te regalamos un pase doble y un combo 3 por tu cumpleaños. Y mucho más. Tú también puedes tener la nueva tarjeta Planet Premium Oro. Solo ven seguido a CinePlanet. ¿Por qué recontra amamos el pollo a la brasa? El pollo a la brasa es la solución de la vida y es riquísimo. No peleas con los chicos para comer, porque les encanta. Ellos juegan, aprovechas para conversar. ¿Qué te has pasado hoy en día con un vino? Y así, nos vamos poniendo más románticos recordándonos la primera vez. Te amo, pollo Rockies. Nosotros lo amamos también. En Rockies, recontra amamos el pollo. Disfruta tu amor con Inca-Cola. Mamá, ¿qué panetón voy a comprar? No sé, ve tú. Se acerca la Navidad, ¿y no sabes qué panetón comprar? Pues, Panetones Chansy te trae la mejor variedad en panetones. Con pasas, frutas y chispas de chocolate. Ya sabes, Panetones Chansy es tu mejor opción. Panetones Chansy, una dulce variedad. Ahora en Cruz del Sur, disfrutará la experiencia de poder elegir la mejor compañía en tu viaje. Con el más variado entretenimiento personalizado a bordo. Una experiencia única que solo el líder puede ofrecer. Cruz del Sur, el placer de viajar en bus. Ya estamos de regreso junto a nuestro especialista. Y está entrando nuestra segunda llamada de la noche. Aló, ¿cuál es tu nombre? Aló, mi nombre es Nicolás. Hola Nicolás, ¿cuál es el motivo de tu llamada? Cuéntanos. Bueno, señorita, el motivo de mi llamada es que yo me he enamorado de mi compañero de la universidad. Y en mi desesperación, he pensado hacer un amarre. Y quisiera saber cuánto tiempo me va a durar si es que lo hago. Bueno Nicolás, doctor, está muy desesperado nuestro querido oyente. ¿Qué le podría recomendar a usted? Muy bien Nicolás, es un tema muy serio porque esa persona va a estar a tu plena disposición. Si es que la realizas. Bueno, en el amarre hay temporal y eterno. Ya que una vez que lo has realizado, lo tienes que reforzar cada cierto tiempo. Puede ser cada seis meses o al año. Bueno Nicolás, ya escuchaste al doctor. Y gracias por tu llamada. Espero que te haya servido de algo esos consejos. Muchas gracias, señorita. Gracias Nicolás, cuídate. Y bueno doctor, para despedirnos, ¿qué consejo les puede dar a nuestros queridos oyentes que siempre nos sintonizan? Bueno, mi consejo queridos oyentes, es que utilicen la magia para hacer el bien y no buscar maleficio. No realicen hechizos sin tener conocimiento, porque para cada ritual se hace un estudio, ya que pueden salir perjudicados ustedes o terceras personas. Y no vayan a cualquier curandero, porque la mayoría son charlatanes y solo buscan su conveniencia. Bueno, y con este último consejo me despido. Hasta la próxima. Gracias. Con esto finalizamos el programa. Gracias doctor Antares por acompañarnos esta noche. Ya sabes, de su casa y cuando quiera nos puede volver a visitar. Gracias a ustedes y éxitos en su programa. Y tú amigo oyente, ya sabes que tienes una cita con nosotros todas las noches a partir de las ocho y media hasta las nueve. Así que cuídense, duerman bien, que el programa de mañana estará buenísimo. Y no se olviden de responder siempre. Radio VIP, la voz informativa del Perú. Cuidado con la noche, solo para valientes. Radio VIP, la voz informativa del Perú. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Llámanos al teléfono del miedo 780-3922 Ahora en Cruz del Sur disfrutarás la experiencia de poder elegir la mejor compañía en tu viaje con el más variado entretenimiento con el más variado entretenimiento personalizado a bordo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Radio VIP, la voz informativa del Perú, te desea buenas noches.